Paro en tránsito municipal. Sigue el reclamo de los trabajadores ante la falta de respuesta del intendente. Hoy a la mañana se retomó las medidas al no tener una respuesta del Ejecutivo sobre los reclamos que hacían los compañeros. Hoy a la mañana nos hicimos presente esto y bueno, estamos a la espera de la solución. Si bien pasó 30 días de que el intendente vino y no se solucionó nada, hoy los compañeros de tránsito no salieron a trabajar porque no tienen primero la indumentaria, en el invierno no le compraron la ropa, se ponen plata de su bolsillo para comprar. Esto está pasando y después los reclamos que le hicieron al intendente del maltrato de los directores de los jefes que tenían acá que hasta ahora no se está cambiando.